Y ahora sí, vámonos rápidamente con este recorrido por la información nacional y de esta manera llegamos a Guanajuato. Allá aclaran que el elemento de la Guardia Nacional, que aún está detenido, es el presunto responsable de disparar contra este estudiante, contra este joven Ángel Yael. Luis Negrete, tú nos tienes más detalles de todo a esta desgracia. Cuéntanos, por favor, buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Es para informarte que la situación jurídica del elemento de la Guardia Nacional, que presuntamente asesinó a Ángel Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, se resolverá el próximo viernes. Hoy se sabe que son dos elementos los que fueron puestos a disposición, involucrados en estos hechos. Sin embargo, uno de ellos, el juez no acreditó su responsabilidad en esta situación, en este incidente y fue puesto en libertad. Hasta ahora hay un solo elemento de la Guardia Nacional que sigue en prisión preventiva y será imputado por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de otros tres estudiantes que viajaban junto con Ángel en una camioneta al momento del ataque. Esta mañana platicamos con el rector de la Universidad de Guanajuato y esto fue lo que nos comentó. Esperamos nosotros que la investigación siga, que se realice como lo hemos exigido, con rigor, con exhaustividad y con toda la magnitud que el caso amerita. Durante su conferencia matutina, el presidente de la República también fue cuestionado sobre este tema. Y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad, se tiene que castigar a los responsables, no hay encubrimiento. La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación. Te informo que el día de mañana se prepara una manifestación multitudinaria convocada por alumnos de la Universidad de Guanajuato misma que se extenderá a otros municipios donde esta casa de estudios mantiene presencia. Es el reporte que tengo desde Guanajuato Capital. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias Luis. Estaremos muy al pendiente de todo lo que tengan que decir las autoridades al respecto, sobre todo la Guardia Nacional, que no es la primera vez que se ve involucrado en hechos de esta naturaleza. Mientras tanto, los padres de este joven calificaron como indignante la liberación del otro agente de la Guardia Nacional. Piden que el crimen de su hijo no quede impune y sea el inicio de un camino distinto en la impartición de justicia. Rechazan reunirse con la Guardia Nacional hasta que haya una explicación justa y congruente de los hechos. Piden también no olvidar que estos elementos atacaron a estudiantes de la Universidad de Guanajuato cuando estos estudiantes salían juntos después de una comida entre ellos para convivir. Desafortunadamente, pudiste ser saliamento de la Guardia Nacional. Me puse nervioso y disparé.